El primero de enero, nuestra Santa Iglesia inaugura el año civil con la gran fiesta de María como Madre de Dios. Pero hay que anotar que además de esta razón de celebración, hay otros aspectos en el primero de enero. Tenemos también que el primero de enero es el gran día de la bendición y por eso está el texto del libro de los números en el capítulo sexto. ¿Cómo hay que bendecir? Dios les está enseñando a los israelitas cómo tienen que bendecirse unos a otros. Y esta es también la jornada mundial por la paz. Desde hace muchos años, empezando por Pablo VI, entiendo yo, se está celebrando la jornada mundial por la paz el primero de enero, que viene a ser como un eco postrero de la Navidad. Recordemos que los santos ángeles dijeron, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Entonces, ese anuncio de paz lo hace suyo la Iglesia al terminar la octava de Navidad con esta que se llama la jornada mundial por la paz. O sea que esos tres elementos están presentes en el primero de enero. Por un lado tenemos María, Madre de Dios, que viene a ser como el corazón, que viene a ser como la raíz de todas las celebraciones marianas. Luego tenemos la bendición y la necesidad de bendecirnos unos a otros. Y luego, en tercer lugar, tenemos la jornada mundial por la paz. Qué bueno que aprovechemos esta riqueza del primero de enero, de modo que nuestro año civil, que es como una señal de todo lo que emprendemos en la vida, nuestro año civil tenga desde el principio ese carácter de bendición, ese espíritu de paz y ese deseo de seguir el ejemplo y de acogernos a la intercesión de María Santísima. Yo personalmente quiero darle gracias a Dios porque ha permitido que estas reflexiones las compartamos ya por varios años y al empezar este año 2013, pongo en el regazo de María Santísima las intenciones de ustedes y también las mías, que sea ella la que pueda abrazar lo mejor de nuestros corazones, que sea ella la que pueda infundir en nosotros el calor de amor de Dios. Uno de los cantos de Adviento hace unas pocas semanas decía el mundo muere de frío y esa realidad, ese invierno permanente que están viviendo tantas personas tiene que hacernos reflexionar. Son muchas las personas que carecen de lo mínimo para sobrevivir, pero muchos, yo no sé si muchos más, carecen de lo mínimo para darle un sentido a la vida. Tienen una vida, es decir, sobreviven, pero no tienen cómo darle un sentido. Y no se le puede encontrar sentido a la vida si no es en el lenguaje de la calidez del amor. Por eso yo apelo al corazón inmaculado de María, por eso apelo a su regazo, para que nosotros, con nuestros dolores, con nuestras angustias, con nuestras preguntas, vayamos a ese regazo, nos acojamos a ese abrazo y podamos experimentar la dulce calidez, el bendito fuego de amor que arde en el corazón de María Santísima. Si ella nos acoge así, si ella nos recibe y nos ama así, estoy seguro que todas nuestras obras, nuestros proyectos, lo mejor de nuestros sueños van a tener un ritmo distinto en este año que estamos empezando. Feliz año 2013 para todos y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.